La lucha no te hará Guantanamera, we love you Guantanamera Guantanamera, we love you Guantanamera Guantanamera, we love you Guantanamera The secret sound of your silence The magic way you're built on me The more smell of your breath The gentle touch of the air Oh, I can never forget your name So take me back in your garden Guantanamera, we love you Guantanamera 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 Guadalajanerea y la cinturónica a nadie Guadalajanerea y la cinturónica a nadie Guadalajanerea y la cinturónica a nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!